Y es el grupo Magali Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto De todo el llanto que derramé por ti Me resultó que engaño, peor que el abandono Mejor yo no te guardo y que te bendiga Dios Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma Entre la calma de no seguirte ya Conozco bien la huella que te llevó a partir Cuando saldré a buscarte, ay que te ayude Dios Música Tal vez en otros ojos encontrarás los míos Tal vez yo sienta frío de ausencia y soledad No si en otras manos tal vez encontrarás terrenura Pero en mi noche oscura tu amor no alumbrará Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto De todo el llanto que derramé por ti Me resultó que engaño, peor que el abandono Mejor yo no te guardo y que te bendiga Dios Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma Entre la calma de no seguirte ya Conozco bien la huella que te llevó a otra parte Cuando saldré a buscarte, ay que te ayude Dios Música 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 Gracias por ver el video